Bueno, ayer fue un triste día para el periodismo. Y aunque esté la profesión muy denostada, todavía quedan periodistas de verdad que hacemos nuestro trabajo. Yo he sido durante muchos años muy criticado por diferentes personas y sobre todo políticos. No voy a hablar de un partido o de otro, pero hay gente, hay partidos políticos que no les interesa el periodismo de verdad. ¿Por qué? Porque decimos la verdad. El cuarto poder les estorbamos porque están más a gusto ellos haciendo sus corruptelas, sus delitos, en los ayuntamientos, en organismos oficiales, etc. Hay muchos casos de prevaricación y muchos chanchullos. Y bueno, hay delitos contra el medio ambiente, caza ilegal como Burkina Faso. Y gente, mafias, a la que le molesta que esto se sepa y que terminan matando periodistas. A mí no me han matado, pero en la bañeza me acuerdo yo una vez que me han amenazado de darme de hostias. Y bueno, por Facebook y redes sociales, Twitter, etc. Por manifestar yo una opinión. O sea, en la actualidad vivimos en una sociedad en la que no puedes opinar diferente y por dar una opinión te tachan de malo. Yo soy malo, yo soy... Bueno, hablo de mí y luego dicen que te quejas todo y eres tu discurso victimista. No, no, no es mi discurso victimista. Es la triste realidad. Y yo comprendo que hay periodistas a los que le va bien y hay gente que no es periodista, que está metida en medios de comunicación y otros que se han metido a un lugar y han llevado a la levacle al periodismo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está holisqueando como buetres en la carroña, periodistas del corazón, sensacionalistas, prensa rosa. Es un espectáculo, bueno, espectáculo no, escándalo lo que están haciendo en Telecinco con 60 horas de grabación y han fichado a no sé quién para que cuente que su marido la pegaba. Esto es la mayor vergüenza de la televisión. Una cosa era todavía la prensa rosa, los programas del corazón, 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 no sé qué, de la uno, que hablaban pues de los famosos actrices, actores, cantantes y con quién se cansaban, con quién se divorciaban. Pero ya hacer espectáculo de unos presuntos delitos de género, violencia de género, que no sabemos si son tales o no, pero bueno, ya aquí esto es el gallinero y juzgan. Y claro, la gente ve eso y no ve el periodismo de verdad. Que sí que en la sociedad en la que vivimos, en la España que vivimos, en el mundo que vivimos, hay mucho periodista y medio de comunicación que se ha vendido al poder, y todo el mundo ve país, izquierdas, periódico progre, ve público o el diario escolar y dices, qué vergüenza todos estos medios. Pero bueno, ocurre tanto lo mismo con la razón ABC, el mundo, que se les ve que son de derechas. Es radio, derechas, las E, izquierdas. Y claro, la SER te blanquea, bueno, lo de Ángeles Barceló el otro día, fue un espectáculo bochornoso y lamentable, permitiendo que agrediesen a Rocío Monasterio, verbalmente. O sea, una mujer permitiendo que otra mujer sea humillada, vilipendiada. En una emisora de radio la llamaron de antidemócrata, no sé si fascista. Ahora, publiqué yo ayer un vídeo, y es que es vergonzoso y es un escándalo. Bueno, la SER te puede blanquear e inventarse cualquier noticia del gobierno, y hay periódicos que han recibido filtraciones, y te puedo hablar de OK Diario o de, yo qué sé, de la policía, judicial, y te pasan. Y claro, llegamos a dar una imagen del colectivo, a la sociedad, indecente. Y cuando la gente piensa que los periodistas mentimos, o que estamos vendidos a tal partido político, o a tal emporio económico, porque me gustaría ver a mí más pluralidad en las emisoras de radio, por ejemplo, a Julia Otero, me hubiese gustado oírla, explicarle al director general de tráfico, es usted un mentiroso, un sinvergüenza, ¿cómo se atreve a decir aquí que no se ocultan con los radars? Eso le podría haber dicho Julia Otero, si soy yo, se lo digo. Pero claro, dices ahí, espera Navarro, me caes muy bien, porque me das mucho dinero, no, esta parte no te la dicen, me da mucho dinero aquí a la emisora de radio con campañas de publicidad de la DGT. Entonces, aunque todo el mundo sabe la verdad, que los guardias civiles de tráfico y los rádares se esconden para recaudar, igual que se bajan los límites de velocidad, igual que hacen todas estas medidas, los drones, las cámaras camufladas, el Pegasus, el radar o los láser, o sea, esto lo ocultan, hay otro programa, el de Gallego, no va a decir que Ecoembes no recicla, porque Ecoembes le financia el programa, o no va a decir que un producto es malo, porque si el producto ese está patrocinando, no va a hablar mal del gobierno si el gobierno te da una campaña de publicidad. Pero bueno, quitando casos lamentables, aparte que se están dando en todos los grupos mediáticos de comunicación, que mira, Antenar 3S, Televisión, Vicente Vallés planta todavía algo cara al gobierno, y es del mismo grupo que Onda Cero, por si no lo sabéis alguien, ¿no? Pero quedan muy pequeños rasquicios de periodistas de verdad, profesionales, que se la están jugando, a estos dos les mataron, porque los ilegales igual no querían que se supiera lo de la caza ilegal. Y como estaban allí investigando, y te matan, a mí me han matado económicamente, no hace falta que te peguen un tiro. A mí me han desprestigiado, a nivel local, en La Bañeza, pues han hecho campañas masivas de Twitter, Whatsapp, etc., pues diciendo calumnias. Entonces, la gente no cree y no te compra, y no se te anuncia. Y entonces, el ayuntamiento también, como le critiques, o la Junta de Castilla y León, o la Diputación Provincial de León, que el otro periódico local tiene un montón, o ha tenido publicidad institucional, el mío no, Bueno, pues, ¿por qué no se anuncia la Diputación de León en La Bañeza hoy? ¿Qué es mi periódico? Pues porque La Bañeza hoy se quejó de que los pueblos de León no teníamos bomberos, y que llevamos 40 años de diputación, y en 40 años no se les ha ocurrido dotarlo a los pueblos de bomberos. Pero había para arreglar el despacho de la presidenta de la diputación, por ejemplo. O sea, para bomberos no, pero para despachos sí. ¿Y cuántas cosas se han hecho para fiestas en Villalar? Y sin embargo, la sanidad, otra de las cosas que critiqué yo, está deteriorada. Por eso cuando criticas a alguien, y te la juegas, pero somos cuatro periodistas de verdad los que quedamos tapados nuestra labor y nuestro trabajo, y que nos la jugamos, porque yo me he jugado, pues, la integridad física porque ha amanejado con darme de hostias, a partir de los insultos que recibo por internet, de redes sociales y demás, el tonto loco gilipollas es lo más bajo que me han llamado. Anda, que no se ha enfrentado gente contra mí por hacer mi trabajo. Intentar ser imparcial. Y yo he criticado al alcalde del PSOE y estoy criticando al alcalde del PP. O sea, se puede decir que no me ha vendido ni a uno ni a otro. Cuando hay algo mal, ahí está el periodista para criticar. Y esta es nuestra labor. Yo, de denuncia social, de ayudar a la sociedad, aunque la gente muchas veces engañada por ese periodista, pues que han dicho algo que yo presumo de periodista. O sea, si no tuviera título, pues, me hubiese criticado porque no tenía título. El otro no tiene título, pero le apoyan y le leen las redes sociales. Yo, pues, soy malo porque, en el fondo, soy malo porque les toco el callo, les piso el callo. Y entonces les duele. Porque los periodistas de verdad somos los que molestamos en la sociedad. Y entonces se intenta desprestigiar a todo el colectivo. Ya habéis oído hablar mal del periodismo en los últimos años. Pero no todos los periodistas son iguales. Todavía quedamos periodistas íntegros y decentes, como los que murieron el otro día en Burkina Faso. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.